¿Qué es la información clara y concisa? Te contamos todas las novedades sobre la comunidad migrante para que estés al tanto y sobre todo informado Estamos al pendiente de tus llamadas y estudias 24-7 Hace más periodismo de soluciones Porque nadie se hace que nos impida mantenerte informado Ayudar a quien más la necesite Contar las historias, retos y logros de nuestros paisanos en Estados Unidos Estamos por ti y para ti Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes Yo soy Patricia Mercado Sánchez Soy la fundadora y directora de Conexión Migrante Y me da muchísimo gusto recibirlos y recibirlas esta noche En esta charla entre amigos Como cada semana, todos los jueves a las 7 de la tarde Y bueno, pues esta semana vamos a hablar de un tema muy importante Para la comunidad migrante que va cruzando México Y es, ¿qué documentos necesito para cruzar México? ¿Qué documentos necesito para trabajar? ¿Cómo le hago si me quiero quedar en el país? Así que tenemos muchas cosas que conversar Pero que si ustedes conocen a alguien Que tiene un trámite que hacer Un pendiente O está en Chiapas y no sabe cómo seguirle O, ya sabemos, la diversidad de los temas Que pueden preocupar a la comunidad migrante Bueno, pues no olviden que nos pueden buscar Nos pueden llamar en este momento Ahora sí nos vamos a ir con el resumen semanal De notas sobre migración Comenzamos con una noticia muy triste, desgraciadamente Ya que más de 50 migrantes habrían sido víctimas De una masacre perpetrada por grupos criminales Mientras viajaban en varias camionetas Por Saric, municipio ubicado en el extremo de Sonora Cabe destacar que fue la noche de este jueves 15 de febrero Y esto fue denunciado por la organización 1800 Migrantes Cabe destacar que la autoridad minimizó el hecho Por lo que se hizo un comunicado al respecto Donde, pues obviamente mostraron la inconformidad Por la forma en cómo se estaba dando El trato de las autoridades Y se exigió una investigación exhaustiva de la PGR Atención médica y psicológica a las víctimas Información exacta sobre las víctimas y los lesionados Así como implementar con los países de origen El mecanismo de apoyo exterior de búsqueda e investigación Así como la participación activa de la CNDH Para esclarecer el tema Bueno, en otro tema Gracias a una investigación realizada por MX Con información de la Aureltería Superior de la Federación Se detectaron irregularidades en varios contratos firmados Por el Instituto Nacional de Migración Y la empresa del grupo CAUFI SADCB Estas irregularidades eran por más de 545 millones de pesos Y los contratos eran para instalar albergues y puntos de revisión migratoria En varias partes del país Sin embargo, esta empresa se dedicaba a hacer fiestas infantiles Y no tenía la capacidad para realizar estas tareas Por lo cual no se pudo demostrar que hayan cumplido con lo pactado En el territorio nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador Recibió un cuestionario del periódico The New York Times Sobre una supuesta financiamiento del narcotráfico En su campaña presidencial del 2018 Donde incluso sus hijos habrían recibido dinero Cabe destacar que con la investigación del periódico Del medio en sí Se cuadraban algunas fechas con Por ejemplo, el saludo con la mamá del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el chapo Que justamente tendrían sentido Bajo la investigación del reportaje Con este trabajo del financiamiento Con dinero del narcotráfico Cabe destacar que no es la primera vez Que se está investigando estos nexos Recordemos que ya había habido una investigación previa Sobre su participación de este cártel En la campaña del 2006 Vamos a escuchar lo que dijo Un poco de todo lo que dijo al respecto AMLO sobre estas acusaciones del New York Times Y el ultimátum que le dieron para dar una respuesta al respecto ¿Hay algún otro comentario que el presidente usted quisiera agregar? Sí Que son unos calumniadores profesionales de fama mundial Muchas gracias por su atención Les recuerdo Que esperamos su respuesta Para que no se les vaya a olvidar A las 7 Digo, a las 5 17 horas 5 de la tarde Hoy El 21 de febrero Saludos Saludos Justamente se estaba esperando una respuesta oficial Por parte de Andrés Manuel Como parte de un derecho de réplica Que cada investigación periodística Tiene dentro de su accionar Recordemos que si se investiga algo Necesitamos las dos partes de la noticia Así que Por el momento le dejamos aquí a ver Vámonos ahora con las noticias en el mundo Bueno y desafortunadamente Las autoridades han reiterado El pedazo de muro Donde se encontraban Un beso entre Biden y Trump Una pintura en el muro fronterizo De los artistas Chris Coakley Y Javier Salazar Rojas Esta pieza fue En protesta Por las restricciones migratorias La reconstrucción Y la reconstrucción De la barra Que Estados Unidos realiza En el Parque Binacional De la Amistad Y justamente Este video Que estamos viendo En pantalla Es propiedad De nuestra Corresponsal Yanet Donde se puede ver Cómo se está retirando Este pedazo Justamente Que es una Pues sí Formó parte De una propuesta Al respecto Vámonos ahora Con más información De nuestra Corresponsal Yanet Ya que El ejido Hakume Se convirtió En el punto más importante De cruzos Irregulares En la frontera De Baja California Con Estados Unidos En este lugar Se ha registrado Un gran número De connacionales Y extranjeros Sin embargo Las condiciones climáticas El tipo de terreno Y el crimen organizado Que opera ahí Mantienen la zona En un alto nivel De peligro Para las personas Migrantes Vamos a escuchar El trabajo Que nos presenta Este día Yanet El ejido Hakume se convirtió En el punto Más importante De cruces Irregulares En la frontera De Baja California Con Estados Unidos El pico De los ingresos Masivos Superó Las mil personas Por día En su mayoría De origen Extranjero Su ubicación Geográfica Convirtió La zona En un área De oportunidad Para los grupos Del crimen organizado Que hoy en día Mantienen el control En exclusiva Para Conexión Migrante Te contamos Cómo han evolucionado Los cruces Irregulares En una zona Blindada Por el Instituto Nacional De Migración Ubicado A 42.2 kilómetros En dirección Este Del municipio De Tecate Del cual Forma parte El ejido Hakume Tiene una población Menor a las 300 Personas Su clima Es extremo Debido a la proximidad Con el desierto Por lo tanto Se registran Altas temperaturas De día Y heladas Después del ocaso Estas condiciones Convierten al ejido En un lugar Peligroso Para quienes Intentan Ingresar A Estados Unidos Cada vez Es más común Conocer casos De personas Que pidieron auxilio Tras extraviarse Al intentar cruzar Ir y conocer La zona fronteriza Del ejido Hakume No es tarea sencilla Para recorrer Los 17 kilómetros Del muro Se requirió Custodia De autoridades Federales Esto debido A que existen Grupos Del crimen Organizado Que circulan Por el lugar Lo cual Hace aún más Riesgoso El trayecto En el punto De partido Se montó Un campamento Ocupado Por personal Del Instituto Nacional De Inmigración El Ejército Mexicano Y la Guardia Nacional Las autoridades Aseguran Que su función Es evitar Que las personas Intenten Entrar A Estados Unidos A través De los cuatro Puntos De cruce Detectados Al llegar A cada uno De los puntos Utilizados Para cruzar La frontera Es fácil Encontrar Pertenencias Que los migrantes Dejaron a su paso En cada lugar Es fácil Encontrar Gran cantidad De botellas De agua Latas De atún Envolturas De galletas Y vasos De sopas Instantáneas Muchos De estos restos Se aprecian Debajo De arbustos O bien En zonas De desnivel Que al parecer Fueron usados Como puntos De descanso También se pueden ver Diversos tipos De ropa Infantil De hombre De mujer Así como Prendas Invernales Pues aún Predomina El frío Y recorriendo El lugar Con mayor atención Es posible Encontrar Identificaciones Pasaportes Incluso Amparos Utilizados Para atravesar El país Nepal Senegal Y China Son algunos De los países De procedencia De los documentos Encontrados Asimismo También se pueden Encontrar sobres Con documentos Y fotografías En noviembre De 2023 Se recrudeció La seguridad En el muro Fronterizo De Tijuana Deteniendo así Los cruces masivos Que se venían Registrando Cabe recordar Que hubo una temporada En la que se concentraron Grandes grupos De personas En el área De la zona norte Y la avenida Internacional Con la instalación Del campamento De seguridad En el ejido Jacumé Las concentraciones Masivas Se redujeron De 1500 A máximo 300 personas Por día En los operativos Que iniciaron Hace aproximadamente Un mes Se detectó La forma De operar De los grupos Encabezados Por guías Coyotes O polleros Ahora los cruces Irregulares Disminuyeron Pero no han cesado Por lo que es común Saber que los traficantes De personas Se están recorriendo Hacia el desierto Así Las condiciones Para traspasar El muro fronterizo Son cada vez Más peligrosas Para los migrantes En todos los sentidos Pues ponen En riesgo Su vida Y este sería El primer resumen Informativo Pati Nos vemos En el siguiente Gracias Gracias Toño Y fíjense que Pues hay mucho Que comentar Sobre la información Que ha surgido Esta semana En materia migratoria El tema De que Estados Unidos Está planeando Endurecer La política migratoria Está Pues dicen Fuentes de la Casa Blanca A días de suceder Es casi un hecho Que Habrá más restricciones Para quien vaya A solicitar asilo Y en el tema De New York Times Si les quiero decir Lo importante Del tema Es la investigación Que se está haciendo El presidente De la República Andrés Manuel López Obrador Puede decir Misa puede decir Que el New York Times Es el peor periódico Del mundo Pero Perdón El New York Times Es O está calificado Como uno de los medios Más profesionales Que hay en el mundo Y precisamente La carta Que le manda El New York Times Al presidente Es porque es un medio Profesional Y porque Si están haciendo Una investigación Sobre Andrés Manuel López Obrador Lo mínimo Profesionalmente Que puede hacer Ser un periodista Es preguntarle A Andrés Manuel López Obrador Si tiene información O que opina al respecto Y evidentemente También Es muy usual Decir Usted tiene Hasta tal fecha Porque vamos a publicar En tal fecha Entonces Nada es extraño La reacción Del presidente Pues sí Está muy enojado Porque Yo creo que tiene Más de un mes Con todo el tema De las acusaciones Por Recibir dinero Del narcotráfico Que cabe también decir Que no está aprobado Nada Son dichos De testigos Protegidos Y que todo Queda Pues En creer Las investigaciones Que hizo el gobierno De Estados Unidos O no Pero sí quería aclarar Porque En este programa Creemos en el periodismo Creemos en el periodismo Responsable Y no creo Que un presidente Deba decir eso De un medio De comunicación Profesional Sino dar argumentos Convincentes Para callarnos la boca A todos Lo cual no ha sucedido Eso también hay que decirlo Bueno Pues ahora sí Vamos a Hablar del tema Que nos trae aquí Pero antes de eso Vamos a irnos A un bloque Publicitario Y ahora sí regresamos Con Raquel Romero Paisano ¿Tienes un negocio Que quieras hacer crecer? ¿Eres parte De una organización No gubernamental O de una dependencia De gobierno? Te invitamos A que te anuncies Este 2024 En nuestra nueva edición De Entre Amigos Tu anuncio Estará junto A la información Más relevante Para la comunidad Migrante En Estados Unidos Y México Si estás interesado Contáctanos en Redacción Arroba Conexión Migrante Seguro tenemos Un plan especializado Para ti Amigo y amiga Migrante Informarte Es nuestra prioridad Por ello Te invitamos A que estés al tanto De las noticias Trámites Y novedades Sobre las personalidades Importantes Para la comunidad Migrante Durante 2023 Desarrollamos Tres reportajes Fundamentales Para la comunidad Migrante El primero La trampa De la desinformación El segundo Mujeres migrantes Cuerpos sin derechos Y el tercero Reunificación familiar El negocio De la nostalgia Te invitamos A acompañarnos En este 2024 En Conexión Migrante Estamos para informarte Paisano En Conexión Migrante Queremos que tengas La información Al alcance de un clic Es por eso Que te invitamos A unirte A nuestros canales De Whatsapp Conexión Migrante USA Y Conexión Migrante MX Ya somos una comunidad De más de 50 mil personas Te estamos esperando Pues bueno Ya estamos aquí Aquí de regreso Y quiero Darle la bienvenida Con muchísimo cariño Y agradecimiento A Raquel Romero Raquel es La presidenta De la organización Libre Mariposa Y que está En Monterrey Desde allá Se está conectando Así que Raquel ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenida Hola Muy buenas noches Un gusto a ti Y a tu equipo Siempre acompañarlos En este espacio Gracias Raquel Oye Raquel Y para empezar A agarrar Vuelillo Cuéntanos un poco Qué hace Qué haces tú Qué hace tu organización Para que la gente Pues sepa el trabajo Que ustedes hacen Y que sepan Que están ubicados Pues en el norte Del país En Nuevo León Es correcto Estamos ya muy cerquita De la frontera Dos, tres horas De la frontera Con Estados Unidos Estamos en la ciudad De Monterrey Y bueno Nosotros somos La organización Civil Libre Mariposa Trabajamos con Las personas migrantes Que ya están aquí En el estado De Nuevo León Que ya se quedaron Y que están En la zona metropolitana Todo aquel Que ya vio En este lugar Una oportunidad De estabilizarse Una oportunidad De trabajar Pues existen Muchos vacíos legales En medio de todo eso Y nosotros Ese es justamente Nuestro servicio Dar esa orientación Para que la gente Sepa Qué mecanismos O qué opciones Tienen Fíjate que nosotros Damos mucha asistencia Virtual Pati Porque consideramos Importante Que la gente Tenga facilidad De la información Somos una organización Legalmente constituida ¿Verdad? Estamos con todos Los reglamentos De ley No somos cualquier Organización O un colectivo Que de repente Sí, de repente No Somos una organización Que tiene todo El respaldo Jurídico Para poder hacer Este trabajo social Hacia las personas Migrantes Extranjeras Que decidieron Quedarse aquí En el estado Pero que Ya no ven La posibilidad O están esperando ¿Verdad? Porque al final Mira Yo creo que la gente Tiene su corazoncito También del lado Americano Porque tienen A un familiar Un papá Una mamá Un hijo Lo que tú quieras Pero bueno A veces las circunstancias No se dan Como para continuar Un viaje Y deciden quedarse No saben cuánto tiempo ¿Verdad? Pero como pintan las cosas Mi estimada Pati Creo que las cosas Se van a ir endureciendo Muchísimo Justamente lo que comentabas Ahorita De la posibilidad De endurecer Esta política migratoria De parte de Estados Unidos Se ve venir Se ve venir Estamos en un periodo electoral Está esto ya cada día Agarrando más calor Y entonces Se van a empezar a ver Acciones muy propensas A que Van a empezar a eliminar Algunas cosas Que esperaríamos Sea de manera oficial Y no se tome Tan de sorpresa La gente Pero bueno Si debemos de tener Abiertos los ojos Y escuchar muy bien Qué está pasando Del otro lado Porque eso puede traer De alguna manera Alguna consecuencia De que la gente Se siga quedando En México De alguna forma Sí Raquel Y fíjate que Apenas la semana pasada Tú y yo Lo platicábamos Por mensaje Pero se anunció Una alianza De más Pues creo que son Cuarenta y ocho empresas O cincuenta empresas Mexicanas Bajo la sombrilla De una organización Que se llama TENT Es correcto Que según eso Van a hacerlo Para que todas las empresas De este país Contraten migrantes Está muy bien Pues yo busqué A la gente De TENT La semana pasada Porque querían Que ellos estuvieran En este programa Hablando De qué van a hacer Y cómo le van a hacer Y cómo está todo el rollo Y cómo todo el rollo Pues fíjense ustedes Que la respuesta Fue Y todavía No podemos hablar Porque hay cosas Que todavía no están Y se están Apenas negociando Pero bueno Cuando estemos listos Les avisamos De verdad Ah pero salieron En todos los medios De comunicación En todas las fotos Los empresarios Más ricos De este país Nos van a hacer El favor Pero no están Preparados Para hablar Del proyecto Díganme nada más Cómo es posible Yo estoy bien enojada ¿Cómo es posible Que hacen Todo un evento Una organización Con todo el dinero Del mundo Con todo el dinero Del mundo Porque no es cuestión De Todo el dinero Del mundo Y no están preparados Para hablar Del proyecto Mira A mí lo que me preocupa De este tipo De situaciones Este Para ti Es que Bueno Obviamente Se abre una puerta Donde el migrante Con esta necesidad De trabajar Ve este tipo De notas Pues es casi Casi de A dónde me presento ¿Verdad? Dónde me dan trabajo Entonces Creo que se abre Una puerta Que puede llegar A ser también Para el migrante Para la persona Migrante La misma respuesta Que pudiste haber recibido Tú Un migrante Es decir Bueno Pues es que yo vi Que ya Ya casi Que me pueden Contratar Pero Me das Esa esperanza Que al final Se me Se me cierra Se me Se me Desilusiona Y entonces Vuelve a quedar En esta situación El migrante De bueno ¿Qué hago? ¿No? Entonces Me parece una iniciativa Perfecta 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 Yo lo he Venido Diciendo Desde hace Un buen Rato Y tú Lo sabes Tati Que lo hemos Venido Platicando Además de Hace Un año Que es Primordial El abrir Este tema El abrir La oportunidad De empleo Y que se Pueda dar Opciones Para que la gente Migrante Ya sea que se Quede por seis meses Por un año Por dos años No lo sabes Pero Si me parece Y me preocupa También Que esto Se queda A cierto nivel Y no bajan Habemos muchas Organizaciones Que estamos En la disposición De trabajar El territorio Que estamos En la disposición De encontrar A la gente Migrante Porque una De las cosas Que la empresa Privada Y te lo digo Porque a mí Me lo han expresado Ya más de He atendido Más de veinticinco Treinta empresas Que me han dicho Bueno pero lo que yo Quiero es gente Que me dure Yo no quiero Una persona Que solo va a estar Dos, tres, cuatro semanas Y en eso se va Porque entiendo La carga Administrativa De que dicen Bueno le doy Capacitación Le doy uniformes Le doy Le pago la Capacitación Le doy el transporte Y a los tres Semanas se me va Entonces Esa parte Es como Para la empresa Un poco fuerte Pensar en abrir La puerta A las personas Migrantes Pero con esta Incertidumbre Entonces Creo que si hay Mucho que trabajar Y es de muchos Esfuertos No solo es de una Organización No solo es de un Gobierno Esto es un tema Que abarca Muchos eslabones De este tema Y sobre todo Consulados La gente Si no trae Un documento De identificación No hay manera De abrirle Una cuenta bancaria Entonces Son varios temas Que si efectivamente Hay que trabajar Pero lo tendríamos Que hacer En muchos En muchas mesas De trabajo En muchos equipos Y Enfocarnos En hacer esto Sí Oye Raquel ¿Por qué no Nos cuentas Un poco De esta Convocatoria Que hay Del Consejo Del Instituto Nacional De Migración Porque sí creo Que como dices Tú puede haber Muy buena intención No lo dudo Pero tampoco Los mecanismos Legales Están Acomodados Ni listos Para facilitar Estos procesos Totalmente Fíjate que Bueno Yo Yo pertenezco Al Consejo Ciudadano Del Instituto Nacional De Migración Me Incorporé En julio Del año Pasado Como parte De la dinámica De trabajo Que estamos Haciendo Desde el Consejo Recuerda que el Consejo Está conformado Por varios Representantes De organizaciones De sociedad civil Que lo que hacemos Es revisar Las propuestas De trabajo Y las propuestas Que se tienen Entre el Instituto Nacional De Migración Como autoridad Federal Y este Consejo Es como este Intercambio De información O de ideas O de propuestas De trabajo O de mejoramiento En la política Migratoria Y tomamos Fíjate la iniciativa Porque bueno Venimos Y vamos A entrar A un proceso Electoral Importante Y decidimos Hacer esta convocatoria Donde invitamos Y estamos Invitando A todas Aquellas Organizaciones De sociedad civil Albergues Casas de migrantes Academia Que es un poco Lo que te estoy Diciendo Tiene que haber Un acompañamiento De diferentes sectores Para poder abordar Esta problemática Entonces Hicimos esta convocatoria Que justamente Está en la página De la red Ex Está la convocatoria Que no sé Si en algún momento Igual tú nos la puedes Ayudar a difundir En tu medio Para que se puedan Ahí inscribir Y lo vamos a hacer Por regiones En el caso De Nuevo León Van a ser La región De Coahuila Nuevo León Y Tamaulipas Que vamos a estar En esta mesa De diálogo Que va a ser híbrida Va a ser En presencial Y en Conexión virtual Y vamos a agarrar Una guía De preguntas Para poder Tomar elementos Y hacer una propuesta Para los futuros Bueno en este caso Para las futuras Posibles Presidenta O presidente De México Y les vamos a entregar Una propuesta En materia migratoria Desde una perspectiva De sociedad civil Como vemos Nosotros Que debe de ser La nueva Propuesta O como debe de Trabajarse una nueva Propuesta migratoria Para quien quede En la presidencia De la República De República De México Entonces Vamos a hacer Varias mesas Empezamos El 4 De Marzo Con Justamente La mesa De Nuevo León Yo la voy a Dirigir Esa mesa Ahí arrancamos Y luego Sí en las demás Regiones Donde fíjate Que ya justamente Hoy hicimos La revisión De cuántas Asociaciones Se han Involucrado Y creo que Hacen falta más Yo creo que No pueden ser Solo dos Tres En una región Somos muchísimas Organizaciones Somos muchísimas Personas Que somos Defensoras De los Derechos Humanos Y que Los invito A que Se Inscriban Y que Sean Parte De esta Iniciativa Lo que Vamos a Agarrar Se lo Vamos a Preparar A un En un Documento Para entregársela A las Candidatas Y al Candidato Que van Para la Presidencia De México Ahí tienen Ustedes Les vamos A hacer Una Una nota En Conexión Migrante Para que Puedan Ver Todos los Detalles Pero Mientras No existan Políticas Públicas Claras Y Fáciles De Aplicar Para la Comunidad Migrante Va a Ser Muy Complejo Cualquier Esfuerzo Por Que Saquen Documentos Que Puedan Formalizarse En El Empleo Que Los Patrones No Abusten De Ellos Y De Más Vamos A Una Pausa Pero Antes De Una Pausa Hay Una Pregunta O Dos Muy Específicas Que Acaban De Llegar Así Que Selene ¿Por Que No Contestamos Esas Dos Y Ya Regresando Vemos Que Más Hay Y Buenas tardes De hecho La Pregunta Que Nos Hicieron Nos La hizo José Francisco Chávez Y Nos Pregunta De ¿Cómo Puede Hacer Para Irse De Asilo Político Abel ¿Tú Tienes Esa Información O Se Lo Decimos Nosotros Tú Tú Avientate Si Quieres Los Requisitos Yo Ahorita Platicamos Claro Sí Bueno Depende Un poquito En qué Parte De País Estés Porque También Este Varía La El Proceso Se Inicia Ante De Refugio Aquí En México Se Inicia Ante La Comisión Nacional De Ayuda A Refugiados La Comar Sin embargo No Tiene Oficinas En Todos Los Estados De México En Los Estados Donde No Tiene Oficina Se Tiene Línea Este A Través De Línea La Página De Comar Digital Necesitas Un Correo Electrónico Una Contraseña Te Das De Alta Y Pues Bueno Nada Más Este Bueno Aquí Puedes Checar Cómo Vale Cómo Va Tu Tu Trámite Hacer Dudas Si Tienes Dudas Aquí Los Grupo Civil Profilación Política En Cuanto Al Examen Que Te Realizan Este Es Amplio Es Muy Muy Largo Y Si Tienes Como Cualquier Evidencia Que Puedes Respaldar Tu Caso Es Muchísimo Mejor Ya Sea Incluso Hasta Reportes De Recortes De Periódico O Cosas Así En Ese Sentido No Es Tan Es Es Porque El Examen Es Personalizado Se Hace Una Pregunta A La Vez Y Con base En Lo Que Uno Vaya Respondiendo Ya Se Cambia Eso Es Lo Que Nos Ha Dicho A Nos La Coma Entonces No Hay Un Examen Estructurado Pero Llegas Presentas Lo Se Alinea Y Así Es Como Lo Inicia Dependiendo Como No sabemos En Qué Partes del País Estés Es lo que te recomiendo Sí Pero este es un Proceso De Asilo En Estados Unidos Es Muy Importante Que Haya Un Motivo Real Emilio Amaya Quien Es El Director De Servicios Legales Del Centro Comunitario De San Bernardino Él Insiste Mucho En Que Debemos Tener Mucho Cuidado En Pensar Que Con Pedir Asilo Nos Van A Dejar Entrar Estados Unidos Y Eso No Está Sucediendo Si No Hay Una Causa Creíble Un Creíble Se Llam Para Poder Solicitar El Asilo Lo Único Que Va Suceder Es Que Vas A Llegar Te Van A Decir Que No Y Te Van A Deportar Hay Que Tener Pruebas Emilio Decía Bueno Es Muy Fácil Decir Pues Es Que En Mi País Hay La Violencia Está Terrible Y Hay Mucha Pobreza Esos No Son Argumentos Para Pedir Asilo Los Argumentos Para Pedir Asilo Tienen Que Tener Pruebas Feacientes De Que Tú Estás En Peligro De Vida Por Las Causas Que Dijo Abel Por Motivos De Raza De Religión De Pertenencia Política De Amenazas Directas Contra Tu Vida O Contra Tu Seguridad Y La De Tu Familia Pero Para Tener Todo Eso Tienes Que Tener Pruebas Que Cuando Te Pregunte El Oficial De Migración Tú Puedes Decirle Aquí Hay Una Denuncia Ante La Autoridad Aquí Hay Un Recorte Del Día Que Fue El Atentado Aquí Hay Una Carta Que Me Enviaron Los Que Me Están Amenazando Porque Si No No Vas A Poder Solicitar Asilo Hay Un Hay Un Gran Desconocimiento En La Comunidad Y Todo Mundo Cree Que La Aplicación CBP One Es Para Entrar Estados Unidos Y Eso No Es Así Es Para Que Te Den Una Cita Para Esta Entrevista Y Si No La Pasas Te Van A Regresar Entonces Es Bien Importante Que Sepan Que Solicitar Asilo No Es Nada Más Así Porque Si Tiene Que Haber Alguna Razón Y El Proceso No Es Fácil Y Llegar Hasta La Frontera Pues Mucho Menos Fácil Selene Vámonos Con La Siguiente Pregunta Por Favor Que Tienes Ahí De hecho Estefanía Salazar Le Contestó A José Francisco Un Poco De Lo Mismo Que Tú Le Estabas Diciendo Dice Debes De Tener Un Caso De Persecución Política O Criminal Si No Lo Tienes No Calificas Y Serás Deportado En Caso De Que Llegues Hasta Estados Unidos Eso Es Muy Importante También Emilio Nos Comentaba Que Pasar Estados Unidos Es Como El Primer Paso En El Proceso De Asilo Porque Ya Entrando Tienes Que Abrir Tu Caso Y Tienes Que Defender Tu Caso Entonces No Es Llegar Entrar Y Ya Tienes Asilo No Entraste Pero Todavía Te Falta Un Camino Bastante Largo La Siguiente Pregunta Es De Giovanni Antunes Y Nos Dice Soy De Honduras Vivo En Monterrey Quiero Sacar Un Permiso De Trabajo Acá Tengo Un Patrón Que Me Apoya Por Medio De Una Empresa Para Trabajar Legalmente Acá Donde Debo Ir A Migración O Relaciones Exteriores Es La Pregunta De Giovanni Antunes Ahí Lo Que Se Tiene Que Hacer Es Revisar El Caso Porque Habría Que Ver Si Tiene Alguna Condición O Alguna Estancia Que Previamente Haya Hecho Es Importante Ver También Si La Empresa Está Dada De Alta Ante El Instituto Nacional De Migración Porque Las Ofertas Laborales Se Dan A Partir De Que La Empresa Está Dentro De La Base De Datos Del Instituto Nacional De Migración Entonces Habría Que Preguntarle A Esta Persona Que Está Aquí En Monterrey Si Él Tiene Ya Previo Algún Documento Migratorio Que Haya Realizado Que Haya Solicitado O Definitivamente Está De Manera Irregular Esos Son Datos Importantes Para Poder Orientar Pues A ver Si Quieres Mientras Nos Vamos A Un Corte Pasarnos Giovanni Tus Datos Y Darnos Un Poquito Más De Información Para Poder Darte Pues Cosas Más Precisas Pero De Entrada Los Trámites Son A Través Del Instituto Nacional De Migración No Raquel O sea No Es Relaciones Exteriores La Empresa Por Ejemplo Se Tiene Que Registrar En El Instituto Nacional De Migración Y Todo El Proceso Es A Través De Ahorita Venimos Vamos A Un Corte Comercial Paisano Paisano ¿Tienes algún negocio Que quieras Hacer En la Región Tijuana San Diego O en Alguna Otra Ciudad Froterizas ¿Merteneces Alguna Organización No Gubernamental Y Quieres Dar A Conocer Tu Proyecto Tu Momento Ha Llegado Te Invitamos Anunciarte En Entre Amigos Tenemos Un Espacio Para Que Tu Publicidad Sea Vista Por La Comunidad Migrante Que Nos Ve Tanto En Estados Unidos Como México No Esperes Más Y Comunícate Con Nosotros Al Correo Te aseguro Que Contamos Con Un Plan Especial Para Ti Amiga Y Amigo Migrante Recuerda Que El Estado Mexicano Está Obligado A Garantizar El Ejercicio De Tus Derechos Y Obligaciones Como Persona Extranjera Sin Importar Tu Situación Migratoria Siempre Haz Valer Tus Derechos Pues Ya Estamos Aquí Estábamos Hablando Sobre El Tema De Cómo Es El Tema De La Regularización No Sé Si Giovanni Nos Dio Más Información Pero Si No Pues Pasemos A La Siguiente Pregunta La Siguiente Pregunta Que Nos Hicieron Fue Durante La Semana A Través De Whatsapp Y Nos Es Edgar Y Nos Dijo ¿Cómo Puedo Aplicar Para Una Residencia Acá En México Raquel Tú Nos Puedes Ayudar Con Esa Respuesta Sí Claro Mira Actualmente La El Marco Jurídico Para Poder Obtener Una Residencia En México Son En Tres Formas Uno Es A Través De Solicitar El Refugio Como Bien Lo Dijiste Hace Un Momento Dentro De Un Miedo Creíble ¿Verdad? Que Efectivamente Yo Estoy Siendo Perseguida En Mi País Por Cualquier Situación Que Tú Ya Mencionaste Y Que Puedo Acercarme A Comar A Pedir O A Solicitar Una Condición De Refugiado Y Ahí Empieza Un Proceso Que Si Al Final Reconoce La Comar Tu Condición De Refugiado Te Pasan A Dar Una Tarjeta Permanente Pero Eso Es Después De Un Proceso De Revisión Que Hace La Comar Ante Situaciones De Riesgo De Una Persona Migrante La Otra Es A Través De Matrimonio Con Mexicano Mexicana O También Teniendo Hijo En Territorio Mexicano Ha Pasado Yo He Tenido Muchos Casos Donde Mujeres Migrantes Vienen Embarazadas Y Bueno Llegan Aquí Nace Aquí El Bebé Y Nace Mexicano Mexicana ¿No? Entonces Ya En Ese Momento Pues La Madre Y Si Está Con El Papá Pues Ya Tienen La Opción De Acercarse Al Instituto Nacional De Migración Con El Acta De Nacimiento El Certificado De Nacido Vivo Y Pueden Presentarse Para Solicitar Una Regularización Por Tener Un Vínculo Familiar Entonces Son Las Condiciones En Las Que Se Puede Hacer Esta Regularización Claro Mira Mucha Gente Y Nos Está Preguntando También Me Imagino Que A ustedes Les Está Pasando Hay Gente Que Está Diciendo Es Que Yo Me Quiero Regularizar Solo Por Un Seis Meses Yo Quiero Un Permiso De Trabajo No Existe No Existe Esa Condición No Existe Permiso Que Quiere La Gente Para Trabajar Durante Ese Periodo Y Eso Complica Mucho El Contexto De La Migración Porque Bueno Muchos Dicen Me Quiero Quedar Seis Meses Trabajando Mientras Veo Que Sucede Pero No Hay Ningún Marco Jurídico Alrededor De Eso Ahora Fíjate Que Dentro Del Consejo Ciudadano Y Haciendo Un Poco De Historia En En Temas De Regularización En Los Años 2015 Y 2017 Se Tuvieron Los Programas De Regularización Temporal Fíjate Que En Esos Programas Hubo Opción Para Personas Que Ya Tenían Varios Años De Estar En México Como Por Ejemplo Tres Cuatro Años Y Podían Comprobar Esa Estancia En México Y Podían Ingresar En Este Programa Temporal De Regularización Actualmente Desde El Consejo Ciudadano También Estamos Impulsando Que Se Vuelva A Retomar Porque En Este Sextenio No Ha Habido Este Programa No Lo Hemos Visto Durante Estos Seis Años Y Que Vemos Importante Que Se Abre Este Programa Temporal De Regularización Daría La Oportunidad A Muchas Personas Que Ya Se Quedaron Que Tienen Tres O Cuatro Años De Estar En México Poderse Regularizar Sin Yo creo Que Coincidimos En Que No Estamos Pensando Que Esta Gente Quiere Contraer Un Matrimonio Es Un Compromiso No Digamos Tener Un Hijo No Es Voy A Tener Un Hijo Solo Por Tener Una Residencia Es Un Compromiso Serio Y Grande Entonces También Vemos Importante Que Este Programa Pudiera Tener Su Apertura Si Fuera Posible Este Año Estaríamos Nosotros Muy Felices Ha sido Un Sexe Año Muy Complejo En Materia Migratoria Porque Todo Lo Que Se Esperaba Que Iba A Suceder Este Fue Exactamente Lo Contrario Giovanni Ya Contestó Así Que A ver Cuéntanos Selene A ver Si Podemos Contestarle Mejor A Giovanni De De hecho Lo Que Nos Dijo Giovanni En Realidad Nada más Nos Puso Que Su Trámite Lo Inició En Tapachula Pero Llegó A Monterrey Irregular Entonces También Nos Está Pidiendo El Número De Teléfono O La Dirección De Libre Mariposa De hecho Ya está Aquí En Los Comentarios Justo Revita El Comentario De Giovanni A Mi Me Aparece Ya Nuestro Comentario Con El Número Entonces Si Quieres Ya Márcales Directo A Raquel Y A Su Equipo Para Que Ellos Te Puedan Orientar En Esa Situación Mira Habría Que Revisar Por Ejemplo Si Él Fue Solicitante De Refugio Desde Tapachula Porque Cuando Ingresan El Trámite Desde El Sur De México Y Suben A Monterrey O A Otro Estado Del Norte De México Se Toma Como Abandono De Trámite ¿Verdad? Yo Ingreso Una Solicitud En Tapachula Y Yo Ya No Me Presento Ya No Le Si Se Puede Abrir El Trámite En Otro Estado Pero Si Lleva Un Proceso Mucho Más Largo Porque Tiene Que Presentar Las Razones Y Justificaciones De Por Qué No Continuó Su Trámite Donde Lo Solicitó Y Vino Hasta El Norte De México Y Aquí Podría Abrirse Nuevamente Pero Si Lleva Un Proceso Bastante Largo Habría Que Ver Si Esta Persona Giovanni Pero Si Lo Invito A Que Nos Escriba Que Nos Escriba Por Whatsapp Nosotros Recibimos Su Mensaje Y Desde Ahí Partimos Dando Seguimiento Si Y Oye Raquel Ahora Si Él Está Sin Documentos Y Quiere Trabajar En Nuevo León Pues Es Prácticamente O Por lo Menos De Forma Formal Es Es Prácticamente Es Muy Es Es Muy Complicado Porque Tiene Que Tener Un Proceso Regulatorio Por eso Es Bien Importante Saber Si Hizo El Trámite En Tapachula Para Saber Si Lo Podemos Retomar Desde Nuevo León Y Ver La Posibilidad De Volver A Abrir Esa Esa Solicitud De Refugio Si En Todo Caso Eso Hizo ¿No? O Si Tiene Mira Me He Encontrado Sorpresas Créeme Que De Repente Cuando Yo Empiezo A Platicar Con Los Migrantes Y Ya Oye Y No Tiene Una Pareja Si Si Tengo Una Pareja Tengo Una Señora Mexicana Y Ahí Empieza La Historia Me Entiendes Y Empiezas A Escarbar Y Te Vas Dando Cuenta Que Tienen Posibilidades De Regularizarte De Otra Manera O A veces Si Existe La Voluntad De Las Empresas De Oye Yo Te Quiero Contratar Bien Que Tengo Que Hacer Y Es Cuando Nosotros Asesoramos A Las Empresas Para Que Sepan Cuál Es El ABCD Para Poder Echar La Mano A Estas Personas Migrantes Porque Mira Muchos Empresarios Están Encontrando Muy Buenos Elementos En Las Personas Migrantes Y Dicen No Pues Yo Te Quiero Contratar Bien Que Tengo Que Hacer Y Lo He Dicho Muchas Veces No Es Una Oferta Laboral Del Señor De La Esquina Que Vende Abarrotes O Que Vende O Ferretería O Lo Que Sea No No Es Que Yo voy A Hacer Una Carta Y Aquí Te Voy A Contratar No No Es Así Lleva Un Proceso Institucional Ante el Instituto Nacional De Migración Para Que Esta Empresa Pueda Dar Oferta Laboral A Los Migrantes Que En Algún Momento Desean Regularizar Por Medio De Un Empleo Pues Bueno Ahí ya Tienes Los Datos De Raquel En Los Comentarios Giovanni Para Que Puedas Mandarle Un Mensajito Hay Más Preguntas Raquel Hay Más Preguntas Hay Más Preguntas Elena Perdón Te Dijiste ¿Cuál Es Dónde? Nos Escribió Janco Rive Y Nos Hace Más Que Una Pregunta Es Nos Dice Vía Piedras Negras Los De Migración No Respetan Nada Aún Teniendo La Cita Aprobada Sí Fíjense Que Ha Habido Habido Graves Problemas De hecho Esta Semana Salió Un Reportaje De La BBC Donde Acusan Que Les Están Robando Las Citas De CVP1 Y Luego Los Extorsionan Para Que Les Regresen Las Citas Los Temas De Seguridad En México Y La Autoridad No Funciona La Verdad El Instituto Nacional De Migración Ya Vimos La Nota Inicial Pues Anda Contratando Empresas Que Hacen Fiestas Infantiles Imagínense Ustedes Que Visión De Nada Han De Tener La Bola De Militares Que Hay Ahí Metidos No Se Hagan Pero Este Bueno Si Lo Sabemos Es Muy Peligroso Y Por Eso El Chico Que Nos Es Importante Que De Verdad Se Informen Y Reflexionen Bien Del Proceso Porque Atravesar México Es Una Pesadilla Y Deben Tenerlo Muy Claro Y No Lo Recomentamos En Ningún Sentido Celere De hecho Pegadito Como A Este Tema Que Nos Estaba Comentando Han Corribe En La Semana Nos Estuvo Llegando Mucho La Pregunta Y A lo Mejor Aquí Raquel Nos Va A Ayudar Un Poquito Más Nos Están Preguntando Si Con La Cita CBP One Uno Ya Puede Cruzar Todo México Hacia La Frontera O sea La Gente Quiere Que Les Digamos Si Con Tu Cita CBP One Una vez Que Ya Tienes El Correo Puedes Subirte Un Autobús Y Cruzar México Para Acercarte La Frontera Es Cierto O Es Falso Mira Existe Un Comunicado Y Si Quieren Lo Busco Y Se Los Puedo Compartir Donde El Instituto Nacional De Migración Expresa Que Teniendo La Cita De CBP One Pero Aquí Yo Quiero Hacer Una Aclaración Bien Importante Mucha Gente Cree Que Ya Solo Porque Estoy Ahí Insistiendo En La Aplicación De CBP One Puedo Pasar O Puedo Llegar Hasta La Frontera No Es Ya Tengo Dónde Me Tengo Que Presentar En Qué Puente Internacional Y Ya Con Eso Existe Este Comunicado De Manera Oficial Donde Dice Que Se Puede Llegar Hasta La Frontera Porque Tú Tienes Una Cita Ante La Autoridad Americana Pero En La Realidad No Está Sucediendo Eso ¿Verdad? Y Un Ejemplo Es Justamente Lo Que Dice Patricia Este Reportaje De BBC Que Habla De Un Tema Crítico De La Extorsión El Hacerles Perder La Cita Y Es Más Ahí Menciona Y Ahí Confirma Lo Que Yo He Venido Diciendo Durante Muchos Meses Atrás La Gente Después De Este Tipo De Situaciones Se Regresa a Monterrey O Los Obligan A Regresarse A Monterrey Porque En Ese Reportaje Dice De Que Les Compran El Boleto Y Les Advierten Que Se Regresan A Monterrey Y Que No Vuelvan A Pasar Por Nuevo Laredo Por Ejemplo Pero Bueno Estamos Hablando De Que Esto Es Un Tema De Delincuencia Y Que En La Realidad No Está Pasando O sea Yo puedo Llevar Mi Impresión De Mis citas de IPP1 Pero No Te Están Respetando Ese Tipo De Citas La Siguiente Pregunta Es De Gene Y Dice Para Asilo Político Tengo Hijos Nacidos Allá Y Viven Allá Yo Soy De México Más Bien Es Una Persona Que Quiere Solicitar Asilo En Estados Unidos Para Reencontrarse Con Sus Hijos Nacidos Allá Pues No Es Una Razón Para Que Te Vayan Otorgar El Asilo Esa No Es Una Razón Para Otorgarlo Pero Millones De Años Bueno No Dos Mil Millones Pero Un montón Treinta Años No Sé Cuánto Porque Además México Está Como No Es Prioridad Pues Para Los Trámites Migratorios Entonces No No Sirve De Mucho Pero Si Podría Funcionar Si Hay Amenazas Si Hay Un Miedo Creíble Comprobado Si Puede Funcionar Pero Que Tengas Hijos Allá No Tiene Nada Que Ver Son Dos Cosas Diferentes Y Dos Dos Formas De Procesos Diferentes A ver Dale Selene Por Favor Si Giovanni Nos hizo Un comentario Ya nos Contó Un poquito Más Y Si Nos Comenta Que En Tapachula Hizo El El Trámite Y Una Empresa Que Es Reconocida En México Es Quien Lo Quiere Contratar Entonces Probablemente Si Se Pone En Contacto Contigo Raquel Van A Encontrado Alguna Alternativa Es Correcto Hay que Revisar Mira Yo siempre He dicho Los migrantes Cada caso Es una Historia Es un Y por eso Yo no soy De la idea De que todo Sea un Número No Cada Cada persona Trae su Historia Cada persona Es un Caso Especial Cada persona Requiere Una Atención Para Conocer Que Trámite O Que Opciones Tiene Para Poder Regularizar Así Es Lolita Lolita Querida Apapachada Te mandamos Un abrazo Dolores Almaraz Anda Por aquí Viéndonos Te mandamos Un abrazo Cuídate Mucho Lolita Lolita Es la Presidenta De un Club Migrante En Santana California Que se Llama Mujeres Migrantes En Progreso Y que De hecho Está Ahorita Formando Un Grupo De Reunificación Familiar Así Que Si Ustedes Tienen Necesidad De Reencontrarse Con Las Información Bueno Pues ¿Qué más? Pues ya nos vamos a ir Se nos fue el tiempo De verdad Pero así Entonces Vámonos Y Si quieren Yo les cuento Antes de Antes de cualquier otra cosa El tema del Parque de la Amistad La semana pasada Les contábamos Que estamos Acompañando A Cristina Martínez Que es una Chef Que vive en Filadelfia La estamos Acompañando Y ayudando A hacer Una Campaña De Comunicación Para Conseguir La Reapertura Del Parque de la Amistad Que está En la zona De Tijuana San Diego Porque en este momento Está abierto Nada más La parte De México Están poniendo Un muro Más grandote En En la parte De Estados Unidos Y la parte De Estados Unidos Está cerrada Entonces Cristina Está convocando A organizaciones De la Sociedad Civil A Chefs A firmar Esta petición En Change.org Y les contamos Que a finales De junio Vamos a tener En esa zona Un almuerzo Interfronterizo Donde queremos Que Cristina Cocine Y haya Pues este Convivio Que había Cotidianamente En este Parque De la Amistad Por eso El video De Janet Hoy Donde están Viendo Que están Quitando Lo último De Del Mural Porque Hoy inició La Colocación Digamos De un nuevo Mural En esta parte Del Parque De la Amistad Que van a estar Trabajándolo Hoy Mañana Y el sábado Y el sábado Va a haber un espacio Que van a dejar Para que la comunidad Vaya Y pinte Sus monitos Yo Que bueno Que no me invitaron Porque soy malísima Para pintar cualquier cosa Pero ahí va a poder La comunidad Participar Y va a ser una actividad Muy linda Así que Si ustedes Andan por Tijuana Pues ya saben Pueden ir Al Parque De la Amistad Y ahora sí Vámonos con Noticias Toño Justamente Pati Y es que Tenemos más Noticias Al respecto Al respecto De lo que nos manda Nuestra corresponsal Janet de los Reyes Y es que Organizaciones que defienden Los derechos humanos De personas migrantes Hicieron una denuncia pública Contra las arbitrariedades A personas en contexto De movilidad Entre ellas La detención De un grupo De personas Haitianas Que estuvo a punto De ser trasladadas Al sur del país Vamos a ver El video de Janet Representantes De distintas organizaciones Que defienden Los derechos humanos De las personas En contexto De movilidad En Tijuana Se reunieron Para hacer una denuncia Pública Sobre una serie De arbitrariedades Realizadas por parte De personal Del Instituto Nacional De Inmigración La Guardia Nacional Y la Policía Municipal De esta ciudad Espacio Migrante Borderline Crisis Center Preven Casa Revogy Health Alliance Y parteras ancestrales Expusieron el maltrato Del que han sido testigos Y víctimas Vemos con preocupación La creciente violencia Y el abuso de poder Por parte de las autoridades Como la Guardia Nacional La Policía El Ejército Y el Instituto Nacional De Migración Desde Espacio Migrante Hemos visto Desde primera mano Toda esta violencia Nuestro albergue Se encuentra ubicado En un punto clave Para las personas En movilidad Pero también estamos Frente a la estación De policía Y es por ello Que en incontables Ocasiones Hemos presenciado Detenciones Alintrares Y actos violentos Por parte de estas autoridades Incluso Colaboradores De la organización Y residentes del albergue Han sido hostigados Y detenidos Por parte de la Guardia Nacional Instituto Nacional De Migración Y la Policía Esto ha ocurrido Incluso frente a la puerta De nuestra red Estoy aquí por presenciar Y ser castiga De múltiples acciones De la Guardia Nacional La Policía Municipal En contra de personas Migrantes Personas en situación De calle Y personas racializadas El 14 de febrero Ayudamos a personas En situación de calle A recoger sus pertenencias Porque Por justificación De limpieza de calles O mejor dicho Limpieza social Siendo que era necesario Quitar la basura De la banqueta Cuando sus pertenencias No eran basura Además señalaron Que un grupo De alrededor de 40 Personas de origen haitiano Fue detenido Por autoridades migratorias Tras reunirse En una plaza pública Tengo casi 5 cuadradas De aquí Estaba aquí 12.15 En el día Aplegar Y cuando llego Ve Tres picas De INV Con almas Demasiadas Largas Y dos Minerales Está como Haciendo subir A los Añanos ¿Por qué? La policía Nos dicen Que parecen A grupos De fulanos Y respondí Como fulanos Son tranquilas Están haciendo Sus cosas No tienen derecho Como a ocuparlos Y todas esas personas Tienen un vida Aquí en Tijuana Desde como 5 y 8 meses Con certeza Papeles mexicanos Y después De tanto Bureaucasía Nos liberaron A la medianoche Por otra parte Condenaron La inexistencia De intérpretes Para las personas Extranjeras Las cuales Son trasladadas A otra parte Del país Sin siquiera Saber Lo que les están Diciendo Al no dominar El español Nunca han detenido Intérprete Es falta de respeto Es injusticia Y es un trato Muy inhumano Que tienen Acerca A la comunidad Racializada Migrante En proceso De movilidad Aquí en México Los activistas Afirmaron Que pese a los intentos No han recibido Atención Por ninguna autoridad Y que solo Les buscan Cuando estas dependencias Necesitan justificar Supuestas acciones A favor de la comunidad Gracias a Janet De los Reyes Por su información A ver Hay más noticias En Estados Unidos Claro que sí Como comentaba Pati al inicio Del programa Bueno La administración Va a ir En discute Y endurecer Sus políticas Antimigrante Aún no es un hecho Que entre enemigrante Es muy probable Y podrían perjudicar A los solicitantes De asilo A endurecer El examen De temor Creíble Y convertir A los migrantes Recién llegados En prioridad De ahí Cabe de creer Que no se sabe Cómo se van a implementar Podría ser Como era En la administración Trova A través de un decreto Presidencial O podría ser A través de este otro Proyecto Que se tiene Que es una consulta Pública Y en este caso Se aplicaría una fecha Para recepción De comentarios Y solicitudes Y ya De ahí se verá Una fecha final No se sabe Mucho al respecto Pero estaremos Informando Y bueno En otro orden De ideas Bueno Quedan solo Tres días Para registrarse Y votar En el extranjero Si todavía no tienes Tu credencial De elector La fecha límite Para tramitarla Es este domingo Veinticinco de febrero Si eres mexicano No te encuentras En el país Puedes votar En cualquiera De las veintitrés Seres consulares Veinte en Estados Unidos Una en España Otra en Canadá Y otra en Francia Y finalmente Te recordamos Que si tu credencial De elector Expira este treinta Y uno de diciembre De dos mil veintitrés Todavía puedes votar En estas elecciones Así que Pues este es el último Jaloncito Pues saca tu credencial Para votar Y tu ministro Puedas elegir Al próximo presidente Del país Es súper súper importante Que tengan la información Este se extendió Cinco días más El proceso Para que se pudieran registrar Pero Pero Aún si no se registran El domingo No les vayan a decir Pero si registran Pero si no se registran Todavía pueden votar Si tienen una credencial Ya sea aquí Emitida en México O en Estados Unidos Pueden ir El día de la elección Hacer voto presencial Que va a ser Interesantísimo Así que bueno No se lo pierdan Por favor Y les quiero aclarar Una cosa Ya me regañaron Me pusieron un manazo Un trancazo Porque hoy no empezó La El trabajo Para hacer el mural En el Parque de la Amistad Hoy fueron a tomar medidas No medidas cautelares Medidas de cuánto Va a medir el asunto Para Porque el El artista Que va a hacer El mural Va a llevar Cosas ya hechas Que está En este momento Pintando en su casa Pero necesitaba las medidas Y mañana Nueve de la mañana Inicia ahora sí Toda la onda Pintora Para el mural Del Parque de la Amistad Así que no se lo pierdan Bueno Lo logramos jóvenes Son las ocho En punto De la noche Qué cosa tan bonita Bueno Pues muchísimas gracias Por estar esta noche Con nosotros Ya saben que Todos los jueves Siete de la tarde Hora Ciudad de México Estamos aquí En esta charla Entre Amigos Hoy con La presencia De Raquel Romero De Libre Mariposa Raquel Muchísimas gracias De verdad Por acompañarnos Otra vez en este Entre Amigas No Brea Muchas gracias a ti Y a tu equipo Por el espacio Te acabo de compartir El comunicado Que te digo Sobre el tema De las citas Confirmadas De CVP One Para que lo puedas Compartir con la gente Y que estén enterados Que sí Y que no se puede hacer Muchas gracias Sabes que estoy aquí Siempre a la orden Para acompañarte Me encanta tu programa Me la paso muy bien No siento el tiempo Y bueno Estoy aquí en Monterrey Para lo que pueda Yo también Ser útil Y mis contactos Para la gente migrante Que requiera De alguna orientación Aquí abajo Ya les dejamos En los comentarios Toda la información Sobre Libre Mariposa Por si ustedes Tienen dudas Más detalladas Pues ahí Le pueden dar lata Un ratito A Raquel Y ahí La empresa privada Sin problema También nosotros Los acompañamos Y los asesoramos Exacto Exacto Eso es muy muy importante Bueno Chicos Chicas Selene Abel Toño Paco En los controles técnicos Muchas gracias Muchas gracias Por estar esta noche En Entre Amigos Miren Y todos Nomás le hacen así Posable Muchachos Bueno Nos vemos Próxima semana Jueves Siete de la tarde Hora Ciudad de México Por lo pronto Que tengan un maravilloso Fin de semana Pásensela bonito Descansen Nos vemos el próximo jueves Hasta luego Bye Bye